En nuestro programa de hoy tendremos un líder apasionado, un gran empresario que nos enseña a emprender desde el corazón, a conectar lo que hacemos con nuestro espíritu. Miremos los detalles en esta fabulosa entrevista. Un saludo amigos de este canal Líderes por Naturaleza. Hoy tenemos un invitado repotente. Se trata de un gran líder del network marketing a nivel internacional, abogado de profesión, especialista en gerencia de talentos humanos, con estudios en psicología social. Sin embargo, lo más importante es que se trata del primer embajador corona de Latinoamérica del negocio Amway. José, bienvenido a nuestro canal. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por ir. Bueno, para quienes no sepan, pues José no solamente es un gran amigo y un gran empresario, sino que ante todo, pues es como un hermano para mí y es mi mentor. Mi mentor desde hace muchísimos años, de modo que para mí es un tremendo placer hacer esta entrevista y es supremamente especial. José, para que tú tuvieras naturalmente la magia de pensar en grande, ¿de dónde viene esa visión que tú tienes desde tan pequeño? Yo a veces no la sé, no puedo decir que fue porque me leí solamente la magia de pensar en grande. Creo que es algo, a veces creo que es algo que viene con uno, porque desde chiquito yo era inconforme en el sitio donde vivía y siempre vivía pensando en cosas que los demás niños no pensaban. Entonces, pienso que hay algún tipo de herencia que uno debe traer, ¿no? Yo creo que había una inquietud enorme y había una forma de pensar, un toquecito distinto a los demás chiquitos que crecieron conmigo. Ya, cuéntanos un poquito de dónde venís vos, porque no vienes de un hogar precisamente ni de empresarios, ni de profesionales, ni de ricos. ¿Cuál es tu origen, José? Sí, la gente ha oído muchísimo lo que he contado y cuando mi hermano y yo nacimos en una casa chiquitita, digamos de origen absolutamente rural prácticamente. Y hoy yo me siento muy orgulloso de eso, de eso porque creo que si hubiera nacido en un apartamento de 800 metros con vista al mar y con unos padres que me hubieran dado un Rolls Royce para manejarlo, quizá yo no hubiera tenido el ímpetu de hacer lo que he hecho ni de sentirme orgulloso de lo que ha sido mi vida hasta ahora, ¿no? Entonces nacimos totalmente en la escasez económica, pero nunca nos faltaba ni la comida, ni el techo, ni el vestido, ni el vestido. Y lo más importante, éramos felices. Y yo hoy en día pienso que hay muchísima gente que tiene el vestido, un techito y algo que comer y son felices. Por eso creo que la felicidad es un tema muy complejo y no solamente podemos decir que hay que ser rico para ser feliz. Hay muchísima gente que es pobre y es muy feliz y hay muchísima gente que es rica y no es feliz, ¿no? Nosotros éramos felices y... pero sí había... digamos que no era tanto la necesidad de que hubiese abundancia material, sino era la necesidad de retos, o sea, allí no pasaba nada. De surgir, de ser alguien en la vida. Exacto, era todo natural, era todo como Dios lo hizo, ¿no? O sea, no había retos, no había la posibilidad de transformar y nada, el ser humano creo que te retos. Entonces desde ahí empezó, creo que esa carencia me retó a mí a ponerme, pues a conquistar, porque antes de conocer lo que yo hago, antes de hacer network, yo literalmente fui un buscador incansable en todo lo que emprendí. Creo que esto me aquietó un poco, pero hasta que yo conocí el network marketing había buscado muchísimo. Origen totalmente humilde, origen completamente fichado para decir aquí no hay futuro. Yo recuerdo que a vos te adoptan de alguna manera una familia empresaria en Meipa Huila y te impresiona una biblioteca que ellos tienen. Y ya venías como muy curioso por leer, por indagar, por expandir la mente muy seguramente y empiezas a acceder a libros. ¿Qué libros fueron para vos como ese detonante de empezar a tener visión, de empezar a desarrollar ese bien interior? Sí, yo pienso que todo inicio cuando yo estaba chiquitito, cuando yo estaba en la escuela, la profesora me ponía a aprenderme el himno nacional completo. Y recuerdo mucho que hacía un ejercicio, un concurso, de que el niño que se aprendiera el himno nacional completo se ganaba un premio. Y yo me lo leí, me lo leí, me lo leí toda la semana, me aprendía estrofa por estrofa. Y a sorpresa que cuando hicieron el concurso, lo hicieron de hecho en una chorrera de agua natural y éramos unos 50 niños, todos de mi edad. Y cuando tocó el turno, yo me paré ahí al lado de la chorrera y recité el himno nacional completo. Y el premio era un vaso para tomar chocolate con un pitillo pegado al vaso. O sea, ese era el premio, ¿no? Y yo nunca me olvido de eso, yo nunca me olvido de eso porque era un vaso con la cara de un muñeco, con el tomadero, con el pitillo, que uno llama aquí en Colombia pegado el vaso. Y eso a mí me sorprendió, me gustó, me retó, me llenó de confianza porque yo me había ganado el concurso. Cuando yo conozco la familia Neiva, de la cual yo soy súper grato con ellos porque creo que ese fue el toque más importante en mi vida para aprender lo que allá en ese medio donde yo estaba no había podido aprender. Yo encuentro ahí una biblioteca y yo me empiezo a meter en las noches a esa biblioteca. Creo que lo que más me impactó fue en las biografías que yo leí. Yo leí la biografía de Einstein, leí la biografía de Newton, creo que leí algo sobre Franklin, creo que toqué cositas sobre Napoleón y me acuerdo mucho que leía unos libros como muy raros, como muy misteriosos que nunca los volví a encontrar, nunca los volví a encontrar donde hablaba del alma y donde hablaba de espiritualidad y cosas de esas, pero yo no creo que esos fueron los que me impactaron. Los que más me impactaron fue la biografía, mucho, mucho me impactó la biografía de Abraham Lincoln. Me impactó mucho porque Abraham Lincoln era hijo de un dañador y era absolutamente insospechado que él hubiera podido llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Además era un político fracasado, no era un político brillante, ni cosa que esa después ya que fue senador y todo esto surgió, pero era un político fracasado. Todas esas biografías a mí me impactaron muchísimo y lo que recuerdo mucho que fuera de esas biografías me impactó el libro de Dyer que yo lo he contado mucho que se llama tus zonas de ruedas. Ese libro me impactó muchísimo porque conectó con lo que yo había venido haciendo, sobre todo en una parte donde decía, si tú quieres hacer algo en la vida, tú nunca debes buscar la aprobación de los demás. La gente exitosa es exitosa porque se atreven a hacer lo que ellos quieren y lo que ellos creen, pero nunca buscan la aprobación de los demás. Y claro, como yo me había venido de mi casa a los 14 años, yo había venido dando pasos y tal, tal, tal. Entonces yo, wow, yo dije, esto que dice el autor es lo que yo he venido haciendo. Yo no le dije a mi papá que si quería que yo me fuera, yo, todo lo que yo he hecho hasta ahora lo he hecho sin buscar la aprobación de los demás. Y ese libro me dio la fortaleza, la fuerza y parte del ímpetu para decir, yo quiero estudiar en la Universidad del Cauca en Popayán, cuando era en mi posición absolutamente impensable, porque la Universidad del Cauca, no obstante ser una universidad pública, era una universidad donde estudiaban los hijos de gente que más o menos tenía con qué mantenerme. ¿Por qué? Porque era diurna y había que ir a otra ciudad. O sea, tenías que irte. Entonces yo de ahí agarré muchísima fuerza y muchísima fuerza, y la lectura me dio como la... Me volví un subversivo de la vida, ¿no? Me volví un subversivo, me convertí en literalmente un subversivo de la vida. Yo no consultaba ni con mis amigos, ni con la gente de mi casa, nada, yo tomaba la decisión y lo hacía. Bien, pero antes de vos llegar a Popayán, a mi ciudad natal, yo recuerdo que vos incursionaste en el Encuentro Juvenil, y de hecho vos fundaste el Encuentro Juvenil en Popayán, si no estoy mal, o te integras al Encuentro Juvenil en Popayán, pero ya venías con el Encuentro Juvenil en Neiva, ¿verdad? ¿Cómo fue ese tema del Encuentro Juvenil? ¿Cómo te insertas allí? Porque las hijas de los ricos, de mis amigos, la gente que me había protegido en Neiva, estaban allí. Ellas estaban allí. ¿Y ese que estaba el encuentro? El encuentro era como un club de niños ricos. O sea, el encuentro era un sitio donde era dirigido por un sacerdote, que además era revista, o sea, no era de niños pobres ni de colegios de limón, no. Era el club donde iban los colegios de mayor envergadura económica de la ciudad. ¿Qué objeto? Pues se reunían, compartían, socializaban, leían libros, y era muy lindo porque trabajaban valores, igual eran colegios de niñas ricas y de niños ricos. Entonces, las niñas ricas de esa casa, yo las tenía que llevar a cosas allá de ese encuentro. Y a ellas, de alguna manera, dicen, la señora de la casa dice, ¿y por qué José no entra a eso? Y como que me presentan a eso. Yo todavía recuerdo borroso cómo fue el proceso, pero me presentan porque alguien tenía que presentarlo a uno. Y a mí me presentan, yo entro, y esa fue, digamos, la segunda experiencia más fascinante, porque allí me asocio con niños o con jovencitos que eran de mi misma edad, pero que eran de familias muy exitosas. Y lo más lindo es que yo llego allá, porque como yo había leído en esa biblioteca, yo empiezo de alguna manera a ser influyente y termine siendo el presidente del grupo. Muy bien. Yo recuerdo entonces que te conozco a vos en la Universidad del Cauca, yo he estado ya en los últimos semestres de la licenciatura en Biología, vos entrabas a Derecho, yo era representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad, a ti te eligen muy poquito tiempo después, representante estudiantil ante el curso de la Facultad de Derecho, te integras al Consejo Superior Estudiantil y empezamos a hacer una primera amistad. Yo me graduo, sigo en la universidad ya como funcionario, tú sigues con tu carrera de Derecho, y como unos añitos después de ese primer encuentro con vos, unos cuatro años después, tres años después, me hablan de vos y me dicen que has creado un movimiento universitario que se llama Liberar Universitario. Pero yo tengo entendido que ese movimiento arrancó con unas tertulias más a nivel local con tus compañeros de Derecho. Cuéntanos de esas tertulias y cómo desembocan en el movimiento liderar universitario al cual a la pose yo me integrara y quisiéramos ya vería allí en esa organización como titular y titular. Claro, además porque si no aparece, si yo no hago el movimiento este de la universidad, tú no apareces. ¿De acuerdo? Y si tú no hubieras aparecido allí, no sería diamante de ambos. Muy probablemente. Seguramente no sería diamante y tampoco seríamos amigos. Tú tomas en serio este proyecto de negocios, lo llevas a niveles insospechados. Te hago una pregunta que nunca te la había hecho, digamos, personalmente. Yo, personalmente, sabía que ibas a ser gigante en este negocio porque sabía de tu alcance, de tu nivel de liderazgo, te conocí muy bien y sabía que ibas a ser en grande. Honestamente, no me imaginé a estos niveles, la verdad, que has tenido impacto. Yo te pregunto a vos, ¿vos te imaginaste honestamente tal impacto que ibas a tener en el negocio como lo estás teniendo incluso fuera del contexto bajo ahí? Pues yo, digamos que decirte, sí, yo me lo imaginé así, como soy. No, eso es mentirte. Pero lo que yo sí tengo claro es que yo siempre le pedía a la vida una oportunidad para hacerla de frente, para hacerla con la pasión más grande. A mí no me apasionaba el derecho, a mí no me apasionaba la psicología, a mí no me apasionaba nada de afuera, nada. Entonces, a mí me parecía muy triste que yo siendo un líder, ¿me entiendes? O sea, que yo siendo un líder, con tanto potencial y con tantas ganas de vivir, no fuera bueno en nada. O sea, eso para mí era un fracaso increíble. Un desperdicio. Un desperdicio. De hecho, yo me sentía vacío, yo me sentía vacío. Yo cuando viví en Europa haciendo el doctorado, yo me sentía tremendamente vacío. En los diez años que yo duré de rector, yo me sentía totalmente vacío, yo me sentía que él no jugaba un papel importante. Entonces, imagínense, ¿cómo te explicas tú que una persona que era exitosa en el mundo acá, en la universidad como estudiante, que venía de niño prácticamente haciendo todo exitoso, llegue a la edad ya casi adulta y no había hecho nada en el otro mundo? Entonces, a mí eso me parecía muy triste, demasiado triste. Y yo decía, si la vida sigue así como va, yo la he desperdiciado. ¿Ven? Entonces, yo decía, yo debo encontrar algo con lo cual yo me dire con todo. O sea, mi mente duró durante todos esos años buscando esto que yo hago hoy en día. Sin saber qué era eso. Claro, claro. Ahora, y yo sabía, yo decía, cuando yo encuentre eso, yo lo hago con todo mi corazón, yo lo hago con las células enteras y yo lo hago con la dificultad que haya que hacerlo, pero yo lo hago hasta que me muera. Pero necesito que me digan que es treinta y pico de años y nadie me lo decía. Cuando ya oigo la información y veo en la convención y observo que el negocio de Amway es súper ético, que es increíble, que forja a las personas, que es cuidadoso de los seres humanos y que te eleva el potencial y te lo deja desarrollar, yo, es lo que yo siempre tenía dicho, yo dije, ¿a quién hay que matar? Y yo le di gracias a la vida, a la energía eléctrica y a los dioses que existen para decirles, pues, que por fin yo había encontrado. Y si tú te das cuenta, desde que yo encuentro eso, jamás me he desviado a hacer otra cosa. Me han invitado a todos los network que ustedes se imaginen, me han invitado a hacer montones de cosas diferentes a Amway, pero todo lo que yo hago es relacionado con el negocio porque es la pasión que se conectó con esa. Luego, entonces, yo no, cuando vi el negocio, yo no visualicé, tal como estaba ocurriendo hoy en día, lo que iba a pasar, digamos tal cual, pero yo sí sabía que iba a ser algo grande. Que no sabe si continuar, que de pronto cree que no es para él, que ha estado de manera perseverante insistiendo y que los resultados no le dan, que está pensando tal vez en rajarse, en ver que otra cosa se pone a hacer, que duda de si esto es para él, de que si aquí se pueden lograr uno de los sueños, ¿qué le dirías tú para que se mantenga haciendo lo que tiene que hacer hasta conseguir los resultados? Pues lo que pasa es que yo pienso que igual, coherencia es que el proyecto empate con su pasión, que empate con su vida. Yo lo que diría es que tiene que darse el tiempo para que a través de la lectura, de los eventos, de la educación misma, el proyecto vaya empatando en su vida porque yo pienso que hay mucha gente que está dormida al proyecto y aquí hay que despertarse, hay que despertarse. Yo pienso que yo tuve éxito en el proyecto porque yo ya estaba despierto, yo ya sabía cómo era el mundo afuera, yo ya sabía cómo eran las profesiones, yo ya sabía lo que era cargar baldes, yo ya sabía lo que era depender de alguien, yo ya sabía lo que era agarrar poquito, yo ya sabía eso, yo ya estaba despierto. Hay mucha gente que entra a esto, yo veo jovencitos que entran a esto hoy en día y no se apasiona, yo digo, están dormidos, están dormidos, porque hay algo adentro que no uno está dormido y en mi sentir lo que lo despierta es la educación. La educación de ese negocio logra despertar a la gente y pues nada, manténganse educándose, no hay ningún otro sitio, si se salen, allá afuera se duermen más. Entonces manténganse educando, yo les diría educándose para que en algún momento despierten. Hemos encontrado un montón de gente que despierta después de un tiempo. Así funciona la biología. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y por tus bellas lecciones. Pues amigos, para concluir, para poder emprender con éxito, hay que conectar lo que queremos hacer con nuestro corazón, hay que conectar lo que deseamos hacer con nuestro espíritu. Y que debemos hacer de nuestros sueños, de nuestros emprendimientos, proyectos de vida que vayan apuntando a una clara misión en la vida, a un propósito debidamente definido. De modo que sin más, vemos en la próxima. Buena energía y bendiciones por montón.